...se va pa'l pueblo pa' ver a ella Vio tras la ventana pero no estaba atrás de la reja ¿Dónde estará mi novia? se preguntó Y el eco de la noche le respondió A tu novia la lleno de la otra mañana Hablando de que le está en la ventana Un pozo con dinero la he enamorado La separó de mi pagadita Que la he llevado Me va, 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 me va Me va la vida, me va la vida, me va la vida, me va la vida Me va la cosa que sospecita, me lo pide Me va la vida, me va, 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 me va Enamorada de ti, sobre tu pecho, la estoy sintiéndola a ti. Y porque mi guitarra está completamente enamorada de ti. Sobre tu pecho, la estoy sintiéndola a ti. Color moreno, el color de la cara de la romero. Color moreno, el color de la fraga que lleva esta. Ay, marrano. Color azul, el color de la fraga que lleva su color moreno. Con el tanguita. El color de la arena, el camino, los cielos, a los palillos, los finares y bravos en el fin. Haciendo de una candela, la noche y el delente, y a con camino, los finares y bravos en el fin. Yo cantando a los días, que mandan para verte. Peregrino, soy peregrino, corazón mío. Por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo Rocío. Peregrino, 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 corazón mío. Por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo Rocío. Peregrino, 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 peregrino. Y es por culpa de una hermana, que me estoy borriendo, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah!